Saludos oyentes, buenas tardes, bienvenidas. El programa de hoy es un programa que comienza con tristeza, con mucha tristeza. Dios te bendice. Por la muerte de Doña Pilar Mejía Verasgoico que falleció esta mañana. Mucha, 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 mucha tristeza y bueno, esas cosas que que uno como que definitivamente no espera, no espera. Uno no quiere que la gente que uno quiere se muera, pero definitivamente nos toca, el tiempo nos toca. Y esta vez es el viaje a la eternidad de Doña Pilar Mejía, viuda Verasgoico. Un abrazo fuerte, muy fuerte, muy fuerte, Jan. Un abrazo muy fuerte, Laura. En estos momentos absolutamente nada consuela. Ni estamos buscando darles o llevarles consuelo. Tampoco creo en la conformidad. Yo creo que es un proceso que tú pasas, que tú vives, que tú tienes que gestionar y dándote el permiso para sentir todo lo que haga falta sentir. A veces los hijos sentimos algún nivel de tranquilidad cuando vemos que con nuestros padres hicimos todo lo que teníamos que hacer, no solamente en materia económica, material, perdonando la redundancia, sino en compañía, en tiempos vividos, en creación de memorias para los hijos, para los nietos. Y creo que en ese sentido, tanto para los amigos. Doña Pili tenía una red de amigas y amigos que hoy están impactados con su fallecimiento. Núria, José Antonio, Angelita, Rocío, Fátima, Guzmán, todas ellas están en este momento con el corazón arrugadito, como se arruga el corazón cuando las pérdidas son significativas. Así que desde nuestro espacio, nuestros más respetuosos saludos, nuestra mayor solidaridad y el acompañamiento que podamos brindar a Giancarlo, a Laura, a los nietos de Doña Pilar, a su hermana, a su hermana Yamel, a sus sobrinos, Jackie, Piero, un abrazo fuerte para todos ustedes en un momento como este. Paz al alma de Doña Pili y a ustedes que Papá Dios los acompañe en este tránsito hasta ver de una manera diferente ese amor. El amor cuando mueren nuestros seres queridos, el amor se transforma. Y aprendemos a amar en ausencia y desde la ausencia. Una noticia muy triste, definitivamente que sí, una noticia muy triste. Nos vamos un momentito a publicidad, venimos de publicidad, contactamos al Baby, compartimos con ustedes el contenido que tenemos en la tarde de hoy. Solo para mujeres